Dice en el 24, entre la gente importante, mis amigos y sabientes, la madre bella, amante, cate. Y así en la siena, el pueblo de la S, y en el negocio y cuándo, y arriba, no la ponte. Y así en la siena, el pueblo de la S, y en el negocio y cuándo, y arriba, no la ponte. Y así en la siena, el pueblo de la S, y en el negocio y cuándo, y arriba, no la ponte. Y así en la siena, el pueblo de la S, y en el negocio y cuándo, no la ponte. Y así en la siena, el pueblo de la S, y en el negocio y cuándo, no la ponte. Se ponen bien, porque somos muy unidos.